Estoy en la calle San Lorenzo, el 1200, porque ya están los turnos habilitados para el boleto estudiantil gratuito que los da el municipio capitalino. Y en esto por día vamos a hablar con la coordinadora de este programa, del boleto estudiantil, Elena Gertz. Le damos la bienvenida a este móvil en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Habilitados ya para que soliciten el boleto estudiantil? ¿Cómo está siendo el sistema? ¿Debemos aclarar que es todo virtual? Exactamente. Acá en Capital es todo virtual el tema. Van a entrar, entran a la página smt.gov.ar, ven la foto del boleto estudiantil gratuito, ingresan y empiezan a ingresar los datos del alumno, fotos del alumno y el certificado escolar del alumno. Y bueno, sí, ya desde el lunes 16 ya empezamos con estas solicitudes, así que ya ayer había más de 2.500 solicitudes realizadas ya, muchas rechazadas porque está mala foto o porque el certificado escolar está borrado o está corregido con liquid paper, cosa que no debe ser. Así que bueno, una vez que nosotros validamos esa información, le llega al que presentó las solicitudes, a ese número de celular que registró ahí, le llega un mensajito, al correo también le llega un mensajito diciendo que ya puede pasar a buscar la tarjeta o que la tarjeta está en estado de aprobación. ¿Cuánto lleva el proceso para la habilitación y para la próxima entrega? A partir de mañana estimamos que ya van a empezar a venir gente a buscar la tarjeta, tienen que esperar a que les llegue el mensaje con la fecha y la hora en que tienen que pasar a retirar la tarjeta, así que ya mañana vamos a empezar con la entrega oficial, digamos, de cada tarjeta. Así es referencia que algunas solicitudes están siendo rechazadas, ¿cuáles son los motivos más comunes para aquellos que ingresan para subir los datos no tengan estos errores y quizás el trámite se demore? Claro, los motivos de rechazo son porque las fotos que presentan no se puede imprimir, tengan en cuenta que las fotos que ustedes que suben a la página es la que va impresa detrás de la tarjeta, entonces si mandan una foto con la nena de cuerpo completo o el nene de cuerpo completo, no la vamos a poder imprimir. Muchos no interpretaron que era la foto del alumno, entonces mandaban los datos del alumno y la foto de la mamá o el papá, entonces eso tampoco lo podemos imprimir. Los certificados escolares, quizás con una avivada de borrarle el 20 a 20 y ponerle 20 a 21 o borrarle el sello, borrarle muchos casos de esos, que los certificados escolares están mal, no son validados. De todas maneras, nosotros corroboramos con la institución de que sean algunos regulares y que este año estén cursando los dos días que tienen que ir. Bueno, esos son los motivos. Y bueno, domicilio que no sea en capital, eso también se rechaza. Bueno, esos son los motivos por los cuales no se habilita la tarjeta. El domicilio que debe ser cargado es el domicilio que figura en el DNI. Sí, exactamente. Y ese domicilio tiene que ser de capital. Bien. A pesar de que quizás estén viviendo en otro sector que sea de capital, pero en otra dirección, tiene que ser el que está en el DNI. Eso no es problema. Mientras sea capital, porque recordemos que este beneficio es para capital, muchas veces las alquilan y van cambiando, pero siempre van cambiando en capital. Como es de líneas urbanas también, entonces solamente tiene que ser domicilio en capital. Recordemos entonces que este año es un nuevo plástico, es un nuevo trámite el que deben realizar. La tarjeta que tenían de años anteriores ya no tiene validez. Exacto. ¿Por qué no tiene validez? Porque este año nos adecuamos a la pandemia y como es todo virtual y los chicos no están yendo los 5 días de la semana, entonces se cambió el plástico para poder brindarles la cantidad de días que ellos van. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a poder usar de lunes a viernes, 2 días a la semana. No importa qué día. Está habilitada para los 5 días, pero 2 viajes por día y 2 días hábiles nada más. Es para ir en horario escolar. Y además tiene un beneficio que es como la tarjeta ciudadana, la que tiene 2 viajes en negativo, el monto de 2 viajes. Los nenes también van a tener eso en la tarjeta. Entonces, la tarjeta que tienen no sirve más. Esta tarjeta, vuelvo a repetir, es para 2 días hábiles de la semana y la pueden utilizar en cualquier línea urbana, de la 1 a la 19, en cualquier línea urbana. ¿Cómo está funcionando el sistema? Bien, gracias a Dios, bien. Tuvimos un problemita el lunes nada más, pero ahora está funcionando perfecto, los chicos ya están validando, así que está perfecto funcionando. Aquellas personas que no entiendan el sistema de cómo deben cargar los datos o tengan algún inconveniente quizás en la red, no puedan entrar a internet, ¿se pueden acercar en esos casos especiales a la San Lorenzo al 1200 para consultar si se lo puede tramitar? Sí, nosotros atendemos al público, pero bueno, el trámite justamente como tenemos que adecuarnos al protocolo de COVID, no estamos atendiendo, no queremos que venga toda la gente acá, pero sí, en caso de alguna duda, no hay problema. Nosotros en San Lorenzo 1270 estamos de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.